que confesó que ama la moda, dijo que le encanta gastar, que tiene una cantidad de miles de dólares invertidos en su closet, pero ahora, ¿recuerdas que estaba en Marruecos, que hasta estaban criticándolo porque tenía una foto con un monito encadenado y todo eso? Pues lo invitó nada más y nada menos que como invitado especial a la pasarela de Yves Saint Laurent. O sea, hashtag Yves Saint Laurent. Ay, yo le digo Yves Saint Laurent, así como lo conocemos popularmente, señores, Yves Saint Laurent. O más fácil, digámoslo, YSL. Pues anduvo por Marruecos y yo le voy a dar no like a esto, ¿sabes por qué? Porque, a ver, no le voy a dar no like a la invitación, al hecho de que él dice que él solamente gasta dinero en su ropa, se nota ahí la edad que tiene, porque uno no está pensando a esa edad en comprarse toda la ropa. Espérate, espérate, espérate. Piensa en las inversiones que puede hacer a futuro, está haciendo mucha plata, piensa en la casita para tu mamá, piensa en tu casita, piensa en el carrito que te puedes comprar, pero en llenar tu clóset de ropa, sí, porque sí, no hay prioridades en la vida, Ana, y tú lo sabes. Espérame, necesito que me quiten esa imagen, por favor, producción, y que me venga mi cámara acá de cerca. A ver, enséñenme sus zapatitos nuevos. A ver, espérate, 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 espérate. Bueno, son Gucci, pero antes de los Gucci, yo tengo mi casa y tengo mis cositas y mis prioridades al día, ¿ok? Miren esto, pues Natanael Cano. No, pero lo que está diciendo su teoría es que él simplemente gasta su dinero en ropa, y eso es lo que él dijo en el post. Entonces yo lo que digo es, hay prioridades, partiendo de eso te puedes comprar lo que te dé la gana. Lo que él dice es que amo la moda, amo la moda, y es el billete que él solito se ha ganado. Nadie le está criticando eso, yo solo digo que hay prioridades. ¿De dónde es que son? ¿Cuántos que cuestan sus tenis? Mira, esta como, yo no digo, pero sí. ¿Cuántos cuestan sus? ¿Son Gucci de verdad o son Gucci o son Alduchi? Son Gucci, son Gucci, son Gucci. ¿Son Gucci o son Alduchi? Son Gucci, ahí muestran los tuyos, señores, ¿ok? ¡Vámonos a comprar y Mr. Tech, señores! ¡Súper Night!